¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay de Final Fantasy VII Remake. Nos hemos quedado aquí escalando el pilar que quieren derribar los sinvergüenzas de Sinra sobre los suburbios del sector 7. Así que vamos para arriba. A ver, por aquí no podemos avanzar. A ver si por aquí hay cositas para coger. Un cofrecito. Mira, un banco. Genial. A curarse. Tenemos que reunirnos con Barret. Ese es nuestro objetivo, ¿vale? Perfecto. ¿Podemos subir? Sí, por aquí. I ain't done with you yet! ¿Está escuchando? ¡Ve te puedes ir a la parte. ¡Cualquier me gustan! ¡Faron! ¡Suscríbete! ¡Forma a la superficie, ahora! El trabajo es va a llorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡B***! ¡Mist me! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a jugar para la guardia! ¡No tiempo para que se descanse! ¡Plate separación autorizada! ¡Awaiting confirmation! ¡Plate separación autorizada! ¡Awaiting confirmation! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Northان! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Plate separación autorizada! ¡No te vaan! ¡Y desafiación ahora pות ist Michelle Ozu! Bueno, 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 bueno. Venga, a cargar. Uy, sí que calan brazos, eh. Bueno, espera, espera, espérate, espérate, espérate. Sí, cláutica. Genial. Venga, turbo. Ahora vas a ir, ahora vas a ir los cascars. Venga, habilidades ahora, te quiero analizar el golpe. Vale. Existencia alta al rayo, vale. Agente de los turcos, unión y unidad. Nuestro ataque mágico, en concreto los elementos del rayo, lleno es muy poco. Vale. Ha quedado todo claro. Vale. Tú que tienes, cura. Efecto avalancha. Ahora mismo Barret, sin equipar. La carga. Fallo, fallo. Vale. Tifa, Barret. Tú que tienes Barret, si es que no tienes nada. Me ha pillado sin agallas. ¿Qué te puedo tirar a ti? ¿Qué tengo por aquí? Algo para tirarle. Un 9 gravitatorio de esto. Venga, a ver qué hace esto. Muy bien. Hechizos. Dramas. Tengo que hacerlo conmigo. Unidades técnicas. Venga, turbo. Ahí. Tengo que hacerlo conmigo. Bah, ahí está. No hay nada más. Se van unos Valdes, ¿no? Se van por el bombardeo. ¿Sabes qué? Vejo que lo ves. Veo que lo vas a hacer. Creo que voy a estar par мне. Tu vas a buscar. Vale, ¿puedo ya? No. A ver, throw... No, barrel no. Throw, 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 throw. Vamos a ver qué le podemos tirar a este... A ver... Qué mierda, May moviliza. Venga, tubo. Aguanta, Tifa. Vale, quieta. Tira, pues tienes... Cura... Cura más, más, sí. Perfecto. Vale. Hay que romper la pirámide esa. Venga, habilidades... Turbo... A la pirámide. Vamos, Tifa. Perfecto. Venga, turbo... Arreno. Ahí está. Eh... Turbo... Sí, sí, sigue. Ah, bueno, no. Este ya ha caído. Vale, blow, tu turno. No, blow. Ahí. Mechizos. Verás cómo se va a ir a hacer puñetas el helicóptero. Toma, campeón. ¿Ya te vas a hacer puñetas? No, esto barres se pega. Genial, la tumba. Eh... Venga... Retos... Ola de Fenix... Sobrebarre. Sí. Vale. Venga. Hechizos, electro... Ahí está. Sí, señor. ¡Ahí está! ¡Rose! ¡Ah! 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 An... ¡Ah! ¡Ota! ¡Propa! Man Vampir. ¡Yo volvía a verte al igual corazón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Any landing que se puede salir de. ¡V derrame! ¡Vamos! ¡Ati迦lele a las 2 stakras! Vale, genial. ¿Hechizos! Hechizos... Cura. A barret. Vale, ahora Habilidades, análisis A Reno le he analizado A Rura A ver que tal Ataque en el evento viento Llenan rápidamente su barra Vale, y justo, justo Resiste el fuego Vale Debilidades Debilidad al veneno y al viento El problema es que no tengo Los elementos fuego son poco eficaces Vale, pues a estos Como se me ha activado lo de la invocación Aguanta, Sifa Turbo ¿A cuál de los dos de hoy? Venga, a Reno, ya que le tenemos rancito ¿Qué tienes por ahí? Ifrit no Si va Vale ¡Echale Una cura marmasa a Claude Vale, perfecto Vale El turbo este Que esto es buenísimo Inmovilizado Me han tumbado A Pifa Vale Menos mal que tenía Pendiente Resuración Espiral Aguanta, aguanta Claude Genial Ese cabronazo me está inmovilizando Mira, que límite Salto mortal Hace el límite, Tifa Genial, me la vas a tontar, tío Vamos, el límite Eso Perfecto Barret Barret A ver, abrió invocación Barret Golpe celestial a Rude Venga, que ya le tenemos Ahí está Polvo de diamantes Plante Separación Autoraz Awaiting Confirmación A ver, abrió invocación Barret ¿Cómo pararemos? ¿Cómo pararemos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo estoy cidado, esta verdad ¡Ah! Pifa ¡Ah! 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 ¿Quién sabe? Late separation Initiatada Late separation Initiatada Comencing Separation Sequence Section 1, separation imminent. Evacuate immediately. Plate separation initiates... ¡You son of a bitch! ¡What have you done?! ¡Claude! ¡Jeepa! ¡Claude! 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 ¡¿Qué hará? ¡No hay nada! ¡No hay nada que puedes hacer ahora! ¡No puedes hacer esto! ¡Claude! ¡Claude! ¡Claude Marlene! ¡Eres! ¡Marlene! ¡My Marlene! ¡¿Qué haces con ella?! ¿Dónde estás? ¡Anessa! Señor... ¡Claude! ¡Your actividad te llevó en contact con los ancianos! ¡Ares! 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 ¡La separación imminent! ¡Evacuate la zona inmediatamente! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Vale, se supone que hay que salir volando de aquí, pero únete con Barret. A ver, por aquí puedo dar la vuelta. ¡Tifa! ¡Ey! ¡Aquí aquí! ¡Habamos un camino! ¡Tifa! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Ah! 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 Vale... Encuentra Barrick... Aquí no hay nada para coger, ¿verdad? No... ¡Uf! Menuda escena acabamos de ver, chicos, eh! ¡Uf! Que espectacular! ¡Ey! ¿Quién hay alguien ahí? Barrett. Creo que escucho él en frente. ¡Hey! ¡Y puse! ¡Y puse! ¡Marleen! 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 ¡Biggs! ¡Wedt! ¡Jesse! ¡Goddammit! 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 ¡Marleen! ¡Marleen! ¡Jito! ¡No! ¡No! ¿Telehem, siempre שנ Sí. Hold on to this, this anger, ok? Barret, Marlene's fine, Aerith found her. Aerith, is that the girl they took? Yeah, that's her. What the hell's going on? I asked Aerith to find Marlene, and take her somewhere safe. And she did? You sure? Hey, where you going? Very good, it's a group of Barret. Well, first of all, we're going to do equipment materials of Barret. Because we have two weapons. Let's start with... A ver, what weapons have you? The arm of assault with 6 points. 117... 109... Well, man. The arm of assault. Now, much better. We're going to put... Protector of the cuero, no, please. One of pinchers. Aerith will have one of titanium. What else has here? Titanium, there are several. Mitrilo. One of titanium. 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 And... What do we put here? Sonorencia. Pendiente del fénix. No se que ponerle. Venga, vamos a ponerle esto. Las botas ágiles. Vale. Eso ya lo tenemos por un lado. Ahora, materias para barret. Eh... Eh... Vamos a ver. Le vamos a poner... La materia... La materia de área. Vale. Puedo poner... Esto con... A ver si me deja combinarla con la protectora. Vale. Así todo se beneficia. Vale. Ahí vamos a poner... Tifa lleva una. Claude lleva otra. Vamos a ponerle... Resucitadora. Sí, sí, sí. Eh... Resucitadora. La lleva Tifa. Sí, pero no equipada. Vale. 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 La invocación. Tifa lleva Ifrit. Claude lleva Siva. Pues este va a llevar... Elemento viento. Elemento viento. Y este es... Ataque físico no elemental. Voy a ponerle de momento Chokubo y Muguri. Vale. ¿Y aquí qué tiene? Purificadora. Esto fuera. Esto no va a parar. Vamos a ponerle... A ver. Tenemos... Protectora. Necesita algo de ataque. A ver. Tifa lleva... La india lleva Tifa una. Pues le vamos a poner a Barret una de estas y una Jelida. Lo que pasa que... ¿Cuántos puntos le... ¿Cuántos puntos tiene este hombre? Tiene 2.600. No le ven... No, tiene 3.600 Barret. Vale, vale. Pues ya está. Suficiente. Vale. Vamos a ir así. Vale. Pero... A ver, a ver, a ver. Un momentito. Equipamiento de materias. Estoy por llevar a Klaus un poco con esto. Para que me aprenda la habilidad contra orden. Se la voy a poner. Aunque voy a perder una materia. Y voy a perder ataque físico. Pero voy a ganar el mágico. Vale, sí. Tengo que usar un poco este y aprender la habilidad que tiene. Vale. ¿Qué es lo que le... ¿Qué es lo que ha perdido Klaus? Vale. Los puntos de magia extra. Vale. No me importa. A ver. Ahora vamos con Tifa. Hay... Que tiene que aprender más ataque. Winter de piel. Taconace, ya lo sé. Tenacidad. Lo tengo al 40. Vale. Vale. Y... Golpe fluido. Puños sónicos. Tenacidad. ¿Qué hago? Aprendo esto. Le pongo esta. Aunque va a perder una materia también. Sí, para que aprenda. Vale. Y... No. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Esta. Y voy a ponerle... La de puntos de magia. Eh, eh, eh. La de hurto. No lo he usado como a donde robar, eh. Vamos a probarla. La de hurto. Vale. Y... A Barret. ¿Dónde está nuestro amigo Barret? Vale. A ver. Tiene india. Angelida. Protectora. Resucitadora. Es que me vendría bien aprender. Punto de habilidad. Pero... Joder. Es que me faltan huecos para la materia, macho. Es que es el... La puñeta. Vale. Hielo, hielo más. Piro, piro más. Pues... Pues de momento así. De momento así. Que necesito espacios en... La materia. Por cierto. La mejora de arma. Aries tiene trece. Vale. Con el bastón. Vamos a meterle mejoras. Ya que estoy. Esto lo tiene el máximo. Eh. Ahí me falta el daño por viento. Vale. Que es... Daño por frío, por fuego, por viento. Aprenderá. Vale. Solo me quedaría el último núcleo. Vale. Vale. Con el otro arma. El bastón mágico. Eh. 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 Eso no me gusta. Daño por viento. A ver. Y ahí... No. Ahí no tengo mejoras. Venga. Vamos a prender el daño por viento. Por rayo. Ahí. Ahí la voy a utilizar prácticamente de... Como de mag. Vale. Eh. Ya está. Los demás no tienen puntos todavía. Venga. Vámonos, chicos. Por aquí es... Sí. Necesito farmear, chicos. Necesito... Farmear. A ver. El mapa me dice que vaya... A ver. Voy a ver a Marley. No. 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 No, no. 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 que raro queda Club con la porra con pinchos vale estamos en el mercado muro vamos a hablar un poco con la gente no me dicen nada más vale no me dicen nada más por aquí alguien con quien hablar o algo nada no vale a ver tranquilos tranquilos aquí hay una tienda de elementos no tiene objetos vale hay una tienda de materias también aquí está charlie vale vamos a ir a ver a charlie este me dice algo nada más vale a ver no me deja vaya nada no me deja no puedo ir a ver a charlie no me dejan hacerle por ninguna de las dos rutas a ver si me hago un poco de orejas por aquí por cierto como vamos de vitalidad porque estoy tocadísimo no estoy lleno no estoy lleno vale a ver me dejaré pasar por aquí a ver no no tengo bloqueado las rutas no hay manera no me deja oye por cierto esto estará abierto funcionará ya nada 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 venga así vamos a hablar no podemos hacer nada nada anda mira anda mira bueno esto es un malo ¿qué malo es aquí? comparado con el sector 7 estamos haciendo bien pero eso no es un esfuerzo por lo que vamos a dar por lo que nos encontramos por lo que nos encontramos que es realmente la sector 7 es un rato así que y ustedes estaban en el jessi en el pilar sí Biggs también los dos los dos los dos los dos los dos pero no Wedge no está ahí con ellos él se salió bien a ver A ver A ver, ¿qué es esto? Ah, vale, esta zona ya la vimos A ver, mira, un cofrecito Por explorar un poco Un colgate estará, genial Un accesorio Un chocobo Chocobotashi Si no nos buscamos a ellos, ¿quién va? Eh, claro Hey Cloud, necesitaré tu ayuda también Vale A ver La casa de Eris Y si miro por aquí, aunque me dirá No puedes pasar, ¿ves? Dirección equivocada Vamos, que tengo que ir sí o sí allí No me puedo desviar en ningún momento Jejeje ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De dónde está this place you said Marlene? ¿De dónde creo que ella está? ¿Es una casa en la otra parte de la ciudad? de la tienda de armas podemos comprar cositas perfecto bastón de mitrilo bien 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 si lo vamos a comprar para remachado el mago protector heráldico tu 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 defensa física 53 este es bastante mejor que el que llevamos 4800 podría comprar uno un lazarete de fuerza bruta contra fuerza un 10 vale 5000 macho pendiente de platillo magia en un 10 por ciento fue el chaleco blindado que hay cosas muy guapas pero tengo un puñetero duro tío vamos a vender cosas tío mira el lazarete de fuerza este me da un 5 no 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 comprar no perdona quiero vender eso es vamos a vender objetos a ver si hay algo que me den a las unipociones no me interesa venderlos este tampoco el batido veloz este otorga prisa fuera poste el molotov fuera benito boom un peluche a estos son los peluches y eso de momento lo dejo armas y protección a ver los protectores de cuero no valen para nada se vende y este también el arro de titanio también lo deben de vale ahora a ver si me llega para comprar dos de los otros comprar un arma sin protección un protector heráldico de estos no puedo comprar dos y 9600 vale perfecto un segundito ya venga equipamiento cloud el protector de pinchos donde está el heráldico el heráldico vale me da más 13 a la defensa física y más 3 a la mágica se lo ponemos y encima añade una materia más que lo que quería yo sobre todo vale ya va red también el heráldico vale y tú tienes el protector de pinchos que se que venderle también a ver si me da para comprar otro sí se ha caído sí venga sí cansino vender eh armas y protección el arro de titanio fuera vale el protector de pinchos fuera me llega ya a ver cuánto valía comprar a ver a ver este está muy bien porque da defensa mágica muy alta vale tú 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 pero si es que no tengo dinero para todo es que no tengo dinero para todo tengo que vender algo que me den 200 por ello a ver vender objetos tenía por ahí un peluche de estos ¿no? ¿dónde está el peluche ese? el Benito fuera se vende sí me quedo sin un puto duro pero compro eso creo que me interesa comprar eh armas y protección el protector heráldico perfecto vale vale muy bien muy interesante equipamiento de materias tifa protector heráldico dónde está por aquí vale entonces vamos a ver ahora ya puedo engarzar más materias que es lo que quería vigorizante latifa tiene para lanzar magias tiene curación e ígnea sí vamos a ponerle la eólica la tengo nivel 2 la tóxica casi no le disipadora ah vale esto es para romper barreras mmm hombre creo que yo voy a meter elemental no sé qué ponerle macho protección de tecer la de auto vigorizante a ver tú llevas esa es la vigorizante pues una de puntos de magia te voy a poner vale la de puntos de magia es la etérea esta eso es vale vamos con cloud él tiene eléctrica elemental claro pero la materia elemental si no está combinada no me vale para nada así que esto fuera de aquí vale vamos a poner ahí la eólica por ejemplo eléctrica curación vigorizante a ver la duración de los estados perjudiciales esa no estaría mal no sé qué poner tío no sé qué poner la margen un 5% esta permite contraatacar inmediatamente después de evadir un ataque vale vale y a barret protectora con área higiene a gélida resucitadora una de puntos de magia voy a poner a ver si tengo eh etérea sí vale vale por el momento así vamos vale vamos chicos a ver aquí es que no tengo nada nada mira chasley con este querido no tengo un puñintero duro no tengo un puñintero duro He llegado con la teoría más fascinante. Quizás me puede dar a tu asistente en recoger datos para probarlo. Vale, este necesitaría ponerme la materia clarividencia, ¿vale? La fauna de Vigar. Realiza 30. Vale. Aparte, vale. Necesito derrotar a monstruos. A ver, cara de desarrollo. Vale, la cara de desarrollo. Es que no tengo un puto duro, por eso no me dejan hacer nada. La de iniciativa, ¿no? No, esta ya la tengo, ¿eh? Los auxilios. Autocura, vale. Vale, si es que no tengo nada, tío. No tengo un puñetero duro. 64 hiles tengo, tío. Si es que tengo que farmear. Venga, ya iremos a hablar contigo. No, por aquí. ¿Dónde está Charlie? Por aquí. ¿Vamos bien? Sí. Vale, corre, venga. Me he metido mal. Por aquí no es. Por aquí. Si pudiera farmear un poquito, pues aprendía la salida de las armas y demás. Pero como en el juego no hay farmeo, pues nada. Venga, vamos. Bueno, mejor puedo volver al mercado muro y empezar a cargarme bichos ahí, ¿eh? ¿Dónde está Marlene? ¿Está aquí? Barret. Perdón, soy Barret. Marlene es mi chica. Marlene es. Una cabrón muy corta. Ella es divertida como un botón con el corazón de una angelera. Ella estaba vestida, ah. Ella era vestida, ah, pura. Ella estaba vestida. Ella estaba vestida, a pura. Ella está vestida hacia las escuelas. ¿Era se pensó que estaba vestida? Ella está vestida. Yo dije que está vestido. Uh... No... Pues si ya nos tenía entre ojo y ojo la madre de Aerith ha entrado ahora que iba reliándola y no veas. Ssshh. Hmm. Shinra has my daughter now. I'm sorry. No, I'm the one who asked her to go get Marlene. We'd only just met but she was so kind and helpful. I took advantage of her It's not your fault It was only a matter of time Before she ended up back there Because she's an ancient That it? So she told you about that She must trust you all a great deal Yes, Aerith is an ancient Probably the last one living She's not my daughter Not by blood, I mean If that's what you were wondering Hmm About 15 years ago My husband, he'd been shipped off To fight on the front lines But then I received a letter Saying he'd be home for a bit So when the day came I went to the station to meet him But he didn't come I couldn't help fearing the worst Even then But I told myself his leave must have been postponed That he'd been delayed Every day I went To wait and to pray And that's how I met her Her and her mother I thought maybe they'd run away from Wall Market Or that they were topsiders Falling on hard times I'd seen that sort of thing a lot Take Aerith somewhere safe Those were her mother's dying words My husband had been away for so long And I was lonely So I convinced myself The safest place for the girl Was with me It took no time at all For her to start feeling like family She was a real chatterbox She told me strange stories Like how she and her mother had escaped From some sort of facility And how she wasn't sad Because her mother had just Returned to their planet Their planet, huh? Yeah, that sounds about right I didn't understand any of it at the time When I asked if she meant one in the sky She said no This one Right here I mean What can you say to that? Mommy Don't be sad That's what she said to me one day Out of the blue So I asked her What's wrong? A man you really, really loved just died His heart came a long way to say goodbye But he couldn't stay Because he had to return to the planet I didn't believe her I didn't believe her, of course And then A few days later I received a letter Saying my husband had been killed in action Things like that She'd just know It was a lot to deal with But we were happy And then came the knock Coming! No, go away! Go away! Aerith You know you're not just any little girl You're a descendant of the ancients I had no idea what he meant So I said Who are the ancients? They were the original stewards of the planet Whose boundless knowledge and wisdom Shall guide us to the promised land Some believe the promised land to be a myth Others an allegory of sorts But we take the words of the scriptures at face value And believe it to be quite real Which is why Shinra would like very much for Aerith to help us You're wrong! I'm not an ancient! But Aerith Even when you're all alone Don't you hear voices whispering secrets? No, never! But all three of us knew That wasn't true That man knew exactly who Aerith was Where she'd come from And what she could do They knew where she was But they didn't just take her? Doesn't sound like the Turks I know She had to come willingly Otherwise it wouldn't work They said That's why Even if they did take her away I'm sure she's still being treated like a guest And that they'll send her straight back home Once they get what they need I doubt it You're not planning anything, are you? Don't make things worse than they already are If I lost her too I don't know if I could If I could ever Just don't Cloud Maybe she's right about this Maybe they'll let Aerith go Maybe they'll let Aerith go when it's all over Maybe We'd be better off waiting a little while Let's head back to Sector 7 Got things to take care of Like checking up on the bar Yeah Okay Vuelve al Sector 7 Vale, chicos Bueno, pues Hasta aquí el capítulo de hoy Interesante Descubrimiento Bueno, descubrimiento Para los que no No hayáis visto el original Pero vamos La escena es Prácticamente la misma La madre de Aerith Nos ha contado ya Bueno La madre adoptiva de Aerith Nos ha contado ya Que Aerith es una anciana Vale En fin Bueno Hasta aquí el capítulo de hoy Amigos Como siempre digo Agradeceros que os habéis pasado A echar unos minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho, chicos